Los concursos de belleza no pudieron sustraerse a los avances de la tecnología digital de la nueva era. Es así como nace el concurso Miss Virtual Barranquilla 2018, donde se gana con el mayor número de likes. El frenesí de los cibernautas se dejó sentir en las redes y en pocos días ya había un grupo de más de 200 mujeres aspirando al título y al premio de 5 mil dólares. Los organizadores de Miss Virtual Barranquilla 2018 quedaron sorprendidos al ver la acogida del público y confirmar que este evento superó las expectativas que tenían con la respuesta de los internautas. La plataforma digital es ideal para las jóvenes que sueñan con ser reinas a bajo costo, porque no tienen que invertir dinero en vestuarios costosos. La elección que duró dos meses se realizó por votación en internet. Fue así como la primera selección se hizo eligiendo a las 20 más votadas con likes y de ese grupo se escogieron las cinco candidatas más votadas para sacar de ahí a la soberana virtual. El evento de elección y coronación de Miss Virtual Barranquilla 2018 se hizo en un hotel de la ciudad y su ganadora fue María Fernanda Aguilar de 19 años, estudiante de comunicación social. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.